¿Cómo están chicos? Buenos días. Dos presentes. Tres. Dos presentes. Dos presentes. Dos presentes. Dos presentes. Solo están cuatro aquí en el Moodle. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo les fue en la lección? En la lección de lípidos. Les estaba monitoreando la primera hora. Y luego ya cuando vi que los resultados estaban tristes, me salí. Oh, miren. Estamos con una media de diez más o menos, ¿no? Promedio es diez. Diez. Madre de Dios. Veamos qué tan fácil y qué tan difícil ha estado esto. Ah, mírate. Treinta y cinco, bueno. Treinta, ¿no? Treinta, ¿no? Cuarenta y cinco. Hasta el cincuenta por ciento está bien. Este ya está muy fácil. Seisenta es muy fácil. Cuarenta y cinco bien. Seisenta muy fácil, muy fácil. Treinta y cinco más o menos. Seis setenta demasiado fácil. Y seisenta y cinco demasiado fácil. Mira tú. Pero la eficiencia discriminativa está muy baja, ¿no? Uno por ciento. Desde acá. Dieciocho. Esta, no, pues. Bien. No sé si es que alguien tenga algún reclamo al respecto de su lección. De las seis personas que están conectadas. Alguien que tenga algún reclamo, algún comentario al respecto. ¿Puedo ver en qué te equivocaste? ¿Puedo ver en qué te equivocaste? ¿Puedo ver en qué te equivocaste? Vallas, vallas. ¿Puedo ver? Media, Elena, Eliana, Vayas, Manobanda. Vamos a ver. Te equivocaste en tres preguntas. la primera, la segunda y la sexta veamos, la primera adicción de lípidos dice una de las explicaciones para que los lípidos sean los seres de energía de baja disponibilidad es que son molecularmente diferentes a los hidratos de carbono hidratos de carbono son poliméricos mientras que los lípidos son diferentes te equivocas en la 2 aquí dice si puede afirmar que todas las membranas celulares tienen lípidos es glicerofosfolípidos, esfingolípidos glicerofosfolípidos y glicerofosfolípidos colesterol no si tienes colesterol en una membrana celular problema, porque tienes otra estructura como veíamos los tres hexágonos y el ciclopentano y te equivocas en la sexta te equivocas en la sexta la asociación de una variedad de interacciones de covalencia de moléculas de los lípidos usan mis seres vesículas y capi vesículas gotas no forman gotas los lípidos no por esta palabra es nada en el olor que tienes tres preguntas ya está dado el tiempo justito no 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 Gracias. 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 Ahora, gente, también hablamos, hablamos también, aquí nos quedamos, los desinfectantes, perfecto. Esta es la última unidad, ¿no? Recuerda que aquí se habla de todo lo que son tensoactivos. Tensoactivos, jabones, detergentes y terminaremos en herbicidas, plaguicidas, o sea, es una visión general de un campo muy grande desde la química, ¿de acuerdo? Entonces, desinfectantes. A ver, todo tensoactivo disuelve las grasas, ¿sí? ¿No es cierto? La, o sea, la palabra tensoactivo, que en inglés es surfactante, lo que quiere decir es que modifica la tensión superficial del agua, ¿de acuerdo? Esa es la, esa es el, el, el link principal. Modificar la tensión superficial del agua, perfecto. Y una vez modificada la tensión superficial del agua, puedo formar micelas. Estas micelas, estas micelas en las colas no polares, pueden disolver las grasas, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de las membranas celulares, están formadas por lípidos. Bueno, lípidos, carbohidratos, proteínas, pero bueno, mayoritariamente lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, existe la posibilidad de que esas moléculas que modificaron la tensión superficial del agua y que forman las micelas puedan disolver las membranas celulares, sí, pero no todas, ¿de acuerdo? O sea, no todas las sustancias. Puede haber surfactantes cuya cola no polar, ¿no es cierto? No sea de una naturaleza química similar a las colas no polares de las, los lípidos que forman las bacterias o los cápsides de los virus, ¿de acuerdo? Y es ahí donde venía el, el problema principal en la pandemia. Las recomendaciones de las autoridades durante todo el tipo de pandemia ha sido, lávese las manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¿Por qué? Porque el jabón, como nosotros habíamos visto, e incluso el lauril sulfato de sodio, la cola no polar es de un ácido graso, ¿de acuerdo? Perfecto. Mientras que los amonios cuaternarios, los detergentes aniónicos, no, porque el lauril sulfato de sodio es aniónico, sino los detergentes cationicos, los anfóteros y los neutrales, exacto, estos no necesariamente tienen colas que provienen de los ácidos grasos, colas no polares, me refiero. Y es ahí donde viene el problema. Si cumplen con la función de tenso activo, de modificar la tensión superficial del agua, pero no cumplen con esto de que lo semejante disuelve a lo semejante. Entonces, ponerte el armonio cuaternario, ¿no es cierto?, para matarle al virus, o sea, para inactivar ese coronavirus, ¿no es cierto?, era poco efectivo. ¿Por qué? Porque las colas no polares del cuaternario no son de una naturaleza química similar a los lípidos de la membrana de bacterias y de virus, porque no, los lípidos de las membranas de bacterias y de virus provienen de ácidos grasos, mientras que las colas del cuaternario no producía esa, o sea, no son de la misma naturaleza química, y nosotros lo vimos. Es más, déjame ponerte en los ejemplos visuales, ¿no es cierto? Mira, aquí tienes, ¿no es cierto?, por ejemplo, el detergente neutral, mira. Te vienen con benzenos, ¿verdad? A ver si tengo otros, sí, mira. Te vienen con benzenos del alquilvencel sulfonato, ¿no? Fíjate, estas colas no polares, ¿no es cierto?, son diferentes que las colas no polares de lo que proviene de un jabón como tal, ¿no? Mira, esto sería un jabón como tal, ¿no es cierto?, el palmitato de sodio. Fíjate la cola, que son ácidos grasos saponificados. Bien, entonces, siempre nos dijeron, ¿no es cierto?, en la pandemia, lávate las manos con agua y con jabón. La razón es muy sencilla, ¿de acuerdo? Lo semejante disuelve a lo semejante. Las membranas celulares, así como los cápsides de los virus, como es el caso del COVID, del coronavirus, ¿verdad?, las colas no polares de estas son ácidos grasos. Por tanto, si logro formar mis células con un jabón que provino de ácidos grasos, voy a poder disolver, ¿no es cierto?, las membranas celulares de virus y bacterias. Pero, si mi tenso activo, ¿verdad?, si mi, no está bien dicho, si mi jabón, si mi tenso activo, por ejemplo, el alquilbenzelsulfonato, es un tenso activo, disuelve las grasas, pero como no es tan parecida, la cola no polar del alquilbenzelsulfonato, difícilmente va a disolver las membranas celulares que están formadas por ácidos grasos. Entonces, es ahí lo que a esos productos, además del tenso activo, se le colocan moléculas con acción desinfectante, ¿de acuerdo?, pues para que puedas también controlar la población de los microorganismos, ¿sí? Un jabón como tal no necesita sustancias adicionales para controlar o reducir la población de microorganismos. Un jabón normal, pero un detergente o un tenso activo neutro o un tenso activo anfótero o un tenso activo cationico necesitan otras sustancias químicas que inactiven los microorganismos, ¿de acuerdo? Esa es la razón fundamental, está en la molécula como tal, ¿de acuerdo? Lo semejante disuelve a lo semejante lozón. Bien, entonces, ahora nos vamos a introducir en este mundo, ¿no es cierto?, de estas moléculas que ayudan a controlar la cantidad a la población de los microorganismos, ¿de acuerdo?, que es conocido como desinfectante. Bien, entonces, inicialmente tenemos que tener claras las diferencias de varias palabras, ¿de acuerdo?, porque estas palabras se las utiliza de manera indiscriminada, ¿vale?, pero hay que ser como más detallistas en esta parte. Bien, antimicrobiano, puedes tener un producto antimicrobiano o puedes tener un proceso antimicrobiano, ¿de acuerdo?, tú vas a trabajar sobre los dos, o sea, tú aprendes en la carrera, ¿no es cierto?, las dos cosas, a diseñar procesos que pueden o no ser antimicrobianos, ¿de estas?, y a, pues, productos antimicrobianos, y esta asignatura de química orgánica es la puerta de entrada de esto, ¿de acuerdo?, entonces, para hablar de cada cosa, ¿no es cierto?, un producto antimicrobiano puede ser físico o puede ser químico, ¿de acuerdo?, no necesariamente siempre es el químico, ¿no?, un producto antimicrobiano puede ser físico como puede ser químico, igual que el proceso, ¿no es cierto?, ¿sí?, el proceso, bueno, el proceso puede ser también físico como puede ser químico, ¿de acuerdo?, porque los dos están íntimamente relacionados, si vas a diseñar o construir o manejar un proceso antimicrobiano, necesitas que dentro de esto tengas productos antimicrobianos, ¿de acuerdo?, que cumplen distintas funciones, por ejemplo, el proceso antimicrobiano más antiguo que conocen incluso tus abuelitas es el coger y hervir el agua o el coger y hervir la leche, ¿de acuerdo?, ahora ya se utiliza poco esto de hervir la leche, porque, pues, el proceso antimicrobiano está en el punto en donde se fabrique la leche fluida, mejor donde se empaca la leche fluida, ¿no?, porque la fabricación de la leche la hacen las vacas, sino donde se empaca la leche fluida, ahí está, y tú confías en que eso viene con UHT y tanta cosa, ¿no?, pero 30, 40 años atrás comprabas leche de vaca que venían las personas de las haciendas a veces de leche de vaca y, pues, tienes que hervir la leche, si no, pues, esto te daba unas diarreas nada sencillas, ¿no? Bien, esto es algo antimicrobiano, ¿vale?, un químico antimicrobiano que no es tensoactivo, como para marcar la diferencia, ¿verdad?, es el famoso alcohol, ¿sí?, el alcohol, el alcohol al 70%, no sé si es muy bueno para limpieza de superficies, ¿vale?, este es un tenso, este es un producto antimicrobiano, pero que no es tensoactivo, ¿vale?, no, 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 no causa una mayor modificación de la tensión superficial del agua al colocarle alcohol, ¿no?, bien, cuando tú ejecutas la acción de limpieza sobre tejido vivo, es decir, sobre la piel, tú estás haciendo antisepsia, ¿de acuerdo?, si tú lo haces sobre tejido vivo, es decir, la piel, estás utilizando, o estás haciendo antisepsia y es ahí donde sí utilizas la palabra desinfectante, ¿de acuerdo?, ¿sí?, un desinfectante como tal, ¿no?, ¿cierto?, es para ser aplicado sobre la piel, los otros son biocidas, o acaricidas, insecticidas, etc., ¿de acuerdo?, pero sobre la piel es definitivamente un desinfectante, ¿de acuerdo?, no hay que darle mucha, mucha, mucha vuelta, ¿vale?, pero, esta palabra desinfectante como que se ha utilizado para todo, ¿no?, el jabón es desinfectante, ¿actúa sobre la piel?, sí, ¿de acuerdo?, inactiva los microorganismos, sí, dependiendo de la cantidad de, de cómo es esto de tenso activo que tenga, o sea, de jabón que tenga el producto, ¿no?, pues sí, ¿de acuerdo?, el jabón podrías considerar que es un desinfectante, el amonio cuaternario, es un famoso amonio cuaternario, ya vemos que el amonio cuaternario es el tenso activo, entonces, tú me dices, el amonio cuaternario, sólo el amonio cuaternario, es desinfectante, yo digo, me pongo a dudar, esto como que mejor es el tenso activo, ¿qué le acompaña al amonio cuaternario?, ajá, eso es diferente, lo que le acompaña al cuaternario, porque como tal, no, 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 pero no, bien, biocida, ya te digo, puedes, tienes tener en agentes físicos o químicos, la temperatura, es uno de los físicos más conocidos, ¿no es cierto?, y pues estos inactivan a los microorganismos, inactivar al microorganismo es ni siquiera darle el chance, ¿verdad?, de que después con mejores condiciones, este pueda volver a reactivarse, no, no es esto, sino es reventar, por ejemplo, una bacteria, ya que no funcione para absolutamente nada más, ¿vale?, o quitarle la cápsida al virus, ¿verdad?, y ya pues el ARN fuera de la cápsula del cápsida del virus, pues ya no sirve para nada, ¿de acuerdo?, inactivan a los microorganismos, ¿de acuerdo?, pero aquí viene un detalle especial, cuando hablas de microorganismos, estás hablando de números muy grandes, es decir, tú, pienso yo que con las clases de biología de la maestra del colegio, algo recordarás, ¿no es cierto?, de que los microorganismos, especialmente las bacterias, ¿no es cierto?, se las trata de entender por número de colonias, ¿no es cierto?, más colonias de bacterias, pues más cantidad de bacterias, ¿de acuerdo?, y hay una unidad que es muy cualitativa, ¿no es cierto?, que es unidades formadoras de colonias, por gramo de cultivo, que tú tienes, ¿de acuerdo?, ¿de acuerdo?, entonces los microbiólogos, cuando hablan de las colonias, y de la cantidad de microorganismos, están hablando de unidades, por 10 a la 6, por 10 a la 7, por 10 a la 8, por 10 a la 9, siempre son unidades altas, ¿de acuerdo?, son 6, 0, 7, 0, 8, 0, imagínate que tu producto químico, que busca inactivar microorganismos, te reduce la población de 10 a la 6, a 10 a la 3, o a 10 a la 2, ¿no es cierto?, y dices, ¡guau!, potente esto, ¿no es cierto?, pero todavía te va a quedar, ¿no es cierto?, 10 a la 2 son 100, tú empezaste con un millón, y te quedan 100, ¿de acuerdo?, pues efectivo, sí, claro, por supuesto que es efectivo, pero esos 100 que te quedan, pueden volver a crecer, sí o no, pueden volver a reproducirse, sí o no, pueden encontrar mejores condiciones, y después, estar realmente en 100, eso es lo que hay que ver, y eso es lo que, hay toda una serie de, de condiciones que deben dormir los diocidas, ¿no es cierto?, para ver en cuánto te reduce, la población de los microorganismos, ¿sí?, el proceso físico, ya te digo por excelencia, es la temperatura, ¿vale?, la famosa leche, UHT, ¿verdad?, es un, es un proceso físico antimicrobiano, bien, luego te pongo ahí la terminación sida, porque, con c, ¿no?, nosotros no podemos pronunciar el sonido de la c, lo hacemos como si fuera, como si fuera ese, por eso sida, sidas, mira, acaricidas contra los ácaros, alguicidas contra las algas, herbicidas contra las hierbas, bactericidas contra las bacterias, ¿de acuerdo?, ¿sí?, los sidas, o sea, con c, ¿verdad?, no vayas a copiarle con s, tienen actividad letal, ¿verdad?, la diferencia, ¿no es cierto?, actividad letal, o sea, estos les matan completamente, o sea, ¿no es cierto?, estos les matan por completo, y esto es diferente, una cosa es inactivar, porque en la inactivación, es lo que te digo, que te juegas esos números, que dices, empiezo por 10 a la 6, por 10 a la 7, cantidad de microorganismos, y termino 10 a la 2, ¿qué porcentaje de remoción de tejido?, a ver, hagámosle rápido el cálculo aquí, verás, digamos que yo tengo 10 a la 6, que es un millón, ¿verdad?, y me quedo con 10 a la 2, del resto 100, y le divido para 10 a la 6, y saco el porcentaje, ¿no?, para un millón, igual, multiplicado por 100, mira cuánto da, 99.9, y tú dices, oye, buenazo, ¿no es cierto?, tengo el 99.9% de eliminación de las bacterias, te quedaron 100, empezaste con un millón, y te quedaron 100, y dices, y, o sea, que no se mataron todas, no, esas 100 todavía te pueden causar problemas, sí, todavía te pueden causar problemas, esas 100, ¿de acuerdo?, porque se pueden volver a, volver a activar, ¿de acuerdo?, y, fíjate, aquí te vienen los estáticos, ¿sí?, estáticos, ¿verdad?, bacterio estático, por lo general son estos, ¿no?, porque las bacterias son las que, las que se, porque te dicen los estáticos, inhiben la multiplicación del microorganismo, no va a haber un virus estático, porque los virus no se multiplican por sí mismos, las bacterias sí, las largas sí, no me acuerdo, algisida, algistático no hay, no, básicamente el estático es bacterio estático, para tenerles frenaditas a las bacterias, ¿de acuerdo?, entonces muchas veces con estas palabras, los vendedores de los químicos te quieren sorprender, ¿sí?, muchas veces, no, es que esto es biocida, es mis ecuanticas, y tú le dices, ay, a ver, pero a ver, déjeme ver la molécula, ¿no es cierto?, que está conformando estos, estos productos, ¿no es cierto?, como para ver si no te quieren vender, la uriletersulfato de sodio, o la uriletersulfato de sodio, como si fuera un bactericida, ¿vale?, en esto hay que estar súper, ¿de acuerdo?, bien, definiciones, para poder hablar todos del mismo idioma, bien, limpieza, remover la contaminación a nivel de superficie, tú limpias cuando pasas la escoba, o cuando pasas la aspiradora, ¿de acuerdo?, ahí estás removiendo la contaminación, ¿vale?, ahí estás tú haciendo, y esto a nivel de superficie, ¿de acuerdo?, no se limpia las heridas, se desinfecta las heridas, ¿de acuerdo?, porque actúate, recuérdate que la palabra desinfección, es sobre el tejido vivo, ¿verdad?, te fuiste al fútbol, y te, qué sé yo, te partieron, no sé yo, de una patada, te abrieron una ceja, ¿verdad?, y dices, vamos a limpiarle la ceja, no, desinfectarle, ¿no es cierto?, pero bueno, se asocia, porque, primero, le tienes que quitar la tierra, y tanta cosa, ¿no?, para que no, no tenga eso a gente extraña, si hablas de descontaminación, puede ser física o química, esto también va sobre superficies, para manejar su uso, ¿de acuerdo?, y es ahí cuando tú juntas limpieza con desinfección, ¿vale?, esto lo tenían clarito nuestras, nuestras madres, incluso hasta ahora, esto sí, pienso que se sigue utilizando, ¿no es cierto?, que quieres descontaminar, o tratar de bajar el número de posibles microorganismos de tu cocina, primero limpias, y después descontaminas, de manera física o de manera química, física, ya te digo, es básicamente por temperatura lo que tenemos en la casa, ¿no?, estas famosas planchas de vapor, no sé si es que te han intentado vender una plancha de vapor, que incluso sirve para la cocina, y se ven los videos, ¿qué pasa?, pues no es cierto, esto de la plancha de vapor por ahí, por las esquinas y todo esto, ¿de acuerdo?, cuando tú limpias el piso, ¿no es cierto?, primero barres, y después le pones el desinfectante, ¿de acuerdo?, después le pones el desinfectante, y la desinfección, ¿qué es la desinfección?, por tanto, es reducción del número viable de microorganismos, reducción del número viable de microorganismos, ¿de acuerdo?, es pasar de 10 a la 6 a 10 a la 2, o 10 a la 1, ¿de acuerdo?, puedes tener alta desinfección intermedia o baja desinfección, esto sí es dependiendo del método y del producto químico que tú utilices, ¿sí?, entonces una alta desinfección será pues bajar de 10 a la 6 a 10 a la 1, o 10 a la 0, ¿no es cierto?, o sea, ahí bien, alta desinfección, una media desinfección será bajar de 10 a la 6, ¿no es cierto?, no es que te digo que siempre están en 10 a la 6, sino, imagínate, es un número sencillo de recordar, y que te bajen a 10 a la 3, 10 a la 4, ¿no es cierto?, y pues una baja desinfección es cuando te bajas de 10 a la 6 a 10 a la 5, más o menos, ¿no?, o sea, dependiendo del número de los animales, bien, los más duros, los más duros, los más, los más duros, ¿no es cierto?, para poder desinfectar, son estos de acá, ¿de acuerdo?, los patógenos, los micrónidos patógenos son los que te generan estas esporas, por tanto son, bestia, dificilísimo romper esas esporas, ¿de acuerdo?, porque están ahí como quietitas, no sé qué, o sea, no se activan fácilmente, y están quietitas, hasta que de repente, se activan y se empiezan a reproducir, pero, ciertas bacterias, incluso, para el tema de las bacterias, cuando es dentro del microorganismo, ¿no es cierto?, se le utiliza lo que se conoce como antibiótico, ¿verdad?, y, es diferente, ¿no es cierto?, o sea, no puedes comparar, la forma de funcionamiento, de un desinfectante, que va sobre las superficies, o sobre tejido vivo, ¿no es cierto?, a cómo eliminas bacterias, dentro del cuerpo, o sea, no tiene, no tiene, no tiene comparación alguna, ¿de acuerdo?, como la gente, eso, a veces, no entiende, y vino, pues, toda esta desesperación, en la pandemia, de, tratar de combatir, ese nuevo virus, que andaba por ahí, pues, hubo, recordarán ustedes, y si no lo recuerdan, mucho mejor, que hubo movimientos, de personas, que promulgaban, colocarse desinfectante, dentro, ¿no?, o sea, porque dicen, pero si dicen que hay desinfectante, mata las bacterias, entonces, me voy a meter en la sangre, entonces, había gente, que tenía serios problemas, después de salud, frente a estas tonterías, ¿no?, y es por no entender esta parte, esta parte de la química, bien, más definiciones, ah, formulación, ¿de acuerdo?, y lo dice ahí clarito, esto, voy a formular, ¿no es cierto?, pues, mi, mi desinfectante, o mi, mi jabón, ¿no es cierto?, o mi insecticida, pervicida, pero yo que sé, es combinar los, es combinar los ingredientes, ¿de acuerdo?, y esto lo haces tú en un recipiente, ¿de acuerdo?, es por eso que esta parte de la química, de manera coloquial, se le llama la tarroquímica, o sea, una empresa, o un emprendedor, tú mismo, ¿no es cierto?, que vas a, que quieres, como es esto, dices, oye, qué interesante, esto de los productos químicos de limpieza, que estoy viendo en química orgánica, me gustaría emprender, con esto de la limpieza, qué genial, ¿no es cierto?, ¿por qué no?, no, ¿cómo es esto?, no, formulo, formulo productos químicos, pues, te vas a conseguir un tarro, un reactor, ¿no es cierto?, un recipiente, un balde, ¿no es cierto?, y puedes empezar a formular productos químicos, por eso ya te digo, con cariño, o, de manera coloquial, ¿no es cierto?, entre los ingenieros, es la tarroquímica, porque es el tarro donde estás ahí, veniendo cosas, ¿no?, pero es coloquial, o sea, no te va a llevar esta palabra por ahí, a decir, ay, voy a hacer tarroquímica, no, esto, del resto de gente no te va a entender, sino otra persona, otro ingenier, te dice, ah, jaja, la famosa tarroquímica, sí, sí, ¿de acuerdo?, bien, fumigar, es dosificar un desinfectante, y realizar desinfección, eso es la fumigación como tal, ¿de acuerdo?, dosificar el, el, como dice ahí, un desinfectante, y realizar desinfección, perfecto, cuando pones el desinfectante en el piso, ¿no es cierto?, cuando pones tu cuaternario, tu cualquier otra cosa, pues ahí lo tienes, ¿no?, pero para que funciones se necesita, siempre se necesita un tiempo, y esas son las de las, de las variables imponderables que hay que tener en cuenta, si ya se necesita un tiempo para que se forme la micela, en los jabones más aún se necesita un tiempo para que se reduzca la cantidad viable de microorganismos, puede ser que la misma sustancia, ¿no es cierto?, si le dejas poco tiempo, tenga una baja desinfección, pero esa misma sustancia, ese mismo desinfectante, ese mismo desinfectante, que, como es esto, utilizaste, le dejas más tiempo, y llegas a tener una alta desinfección, ¿de acuerdo?, vale, siempre se necesita tiempo, mucho, mucho tiempo para hacer todo esto, bien, ¿en qué manera?, ah, pasteurización, o pasteurización, ambas palabras son, son utilizadas y aceptadas por la Real Academia de la Lengua, ¿no?, y pues es destruir, inactivar microorganismos, ¿de acuerdo?, y que pueden dañar o deteriorar tu producto, ¿sí?, la leche se pasteuriza, permíteme un segundito, porque con eso tú logras inactivar, bajar la concentración, ¿no?, ¿cierto?, de microorganismos viables, y les inactiva, les destruye, y esto básicamente está orientado a los cambios de temperatura, ¿no?, la pasteurización, ¿sí?, las mermeladas también, las pasteurizas, ¿de acuerdo?, la leche básicamente, que nos ven, que te venden, es un producto que viene pasteurizado, la pulpa de frutas, que, si quieres, no es que no es algo tan común en nuestro medio, ¿no?, ¿cierto?, porque en nuestro medio preferimos comprar la frutita, aunque nos comemos de hecho jugo, que nos tomamos de hecho jugo, antes que comprar la pulpa de las frutas, ¿no?, bueno, los restaurantes, en cambio, sí son más afectos a comprar pulpas de frutas, porque los pueden tener congelados, y pues los descongelas, te preparan el jugo y te traen, etc., ¿no?, pero bueno, esos son productos que vienen pasteurizados, más definiciones, preservación, sanitización, esterilización, y tolerancia, ¿de acuerdo?, fíjate que es en preservación, los preservantes, ¿no?, ¿cierto?, es evitar que se multipliquen, los preservantes, lo que hacen es evitar que se multipliquen, evitar que se multipliquen, no es que no están ahí, ¿de acuerdo?, no es que no están ahí, sino es que lo que hacen los preservantes es evitar que se multipliquen, ¿vale?, y este, por ejemplo, de la preservación, también es de las cosas muy comunes que conocemos nosotros, los humanos, ¿de acuerdo?, para nuestros alimentos, ¿sí?, ¿sí?, por ejemplo, uno de los grandes negocios que tenían los romanos, ¿sí?, ustedes deben haber escuchado de la civilización romana, del imperio romano, ¿no?, gracias a ellos tenemos el calendario que tenemos, ¿verdad?, y recordamos a dos grandes emperadores romanos en los meses de julio y agosto, de Julio César y agosto, ¿no es cierto?, pero bueno, esto ya es historia, pero bien, uno de los grandes negocios de estos amigos romanos eran las sal, las salineras, ¿de acuerdo?, ¿por qué?, porque ya descubrieron que si es que cogen un pedazo de carne, ¿de acuerdo?, no había refrigeradora, no había hielo en ese entonces, ¿verdad?, pero si ellos descubrieron que, pues, si ponían la carne en sal, si salaban la carne, ¿no es cierto?, la podían preservar, y no se dañaba la carne, ¿no es cierto?, y podía, pues, ser transportada a muchas partes del imperio, o podían tener la carne de los soldaditos guardada, ¿no es cierto?, para comérsela más tardecito, ¿de acuerdo?, sin necesidad de que después se te dañe, entonces, hacer sal, o tener minas de sal, ¿verdad?, pues una cosa súper buena, excelente, maravillosa, ¿de acuerdo?, porque los preservantes previenen la multiplicación, ojo, no les eliminan, sino simplemente evitan que se, que se multipliquen, entonces las sales, uno de ellos, los humanos lo descubrieron, y otra de las cosas que incluso ustedes lo, lo manejaban, bueno, no lo manejaban, sino lo escuchaban mucho en los programas de cocina, especialmente, bueno, si es que seguiste el Masterchef, si no, te estoy hablando de cosas que no son, es la famosa acidez, ¿de acuerdo?, la acidez en los productos logra controlar, esa, bueno, además de que tienes, que te imprime ciertos sabores, ¿no es cierto?, y es por eso que decían los jueces, no, no, es que esto debe estar equilibrado entre la acidez y otra cosa, me refiero a la acidez, es que esos iones de H positivo, ¿verdad?, que te bajan el pH, eso logra prevenir, controlar la multiplicación de los microorganismos, ¿de acuerdo?, en los productos, los famosos preservantes, ¿sí?, entonces, como preservantes actuales, tienes benzoatos, tienes ácidos cítricos, ¿no es cierto?, que la idea es que, ok, vayan en poca cantidad, porque en mucha cantidad va a afectar al sabor, de nuestros productos, pero si tú ves, ¿no es cierto?, en varios de los productos que se fabrican, ¿no es cierto?, pues vienen con preservantes, claro, y es correcto que venga con preservantes, ¿de acuerdo?, pero aquí viene un tema que es muy especial, y hay que dejarlo muy claro, ¿no es cierto?, ¿quieres colocar poco preservante en tu producto?, ¿no es cierto?, entonces lleva desde el inicio una línea que sea, ¿no es cierto?, lo más antimicrobiana, ¿de acuerdo?, porque los microorganismos están en todos lados, y no los puedes evitar, ¿de acuerdo?, están ahí, están ahí, están ahí, ¿de acuerdo?, pero sí los puedes tener bajo control, y para tenerlos bajo control, las medidas empiezan desde la puerta de tu negocio, y de tu emprendimiento desde la puerta de la empresa, desde cómo te vistes, desde cómo el atuendo que llevan los empleados, las gorritas, ¿no es cierto?, todo eso, bien, y así al final, y si quieres que tu producto quede muchos días en la percha, ¿verdad?, vas a necesitar colocarle un preservante, recuerdo que, digamos que en todo tu proceso se te fueron 10 a la 5, o 10 a la 4 bichos, ¿no es cierto?, que no crezcan, que no crezcan, sino que se queden ahí, sin posibilidad de multiplicación, ¿vale?, y ya lo tienes, ¿no?, serietización, renover inactivables microorganismos que amenazan en la salud pública, que son un riesgo para la salud pública, ¿de acuerdo?, cuando esos microorganismos están por fuera de las personas, ¿de acuerdo?, ahí te cae muy bien, ¿no?, ¿de acuerdo?, imagínate, no podíamos sanitizar los espacios para el coronavirus, por ejemplo, ¿de acuerdo?, si bien está comprobado que las gotículas, ¿no es cierto?, tienen un tiempo de quedarse en el aire, ¿verdad?, pues, venir, y después, ¿no es cierto?, que dicen, uy, este aire está contaminado con coronavirus, ¿no es cierto?, metámosle desinfectante, y vienen, echan gas, ¿no es cierto?, vaporizado, con el desinfectante, y decir, ya ok, esto funcionó perfecto, ¿sabes tú?, ¿cuál es la posibilidad de que esas moléculas de desinfectante se encuentren con un virus muy baja?, a lo menos cuando estamos en medio gaseoso, súper baja, por eso eso no servía de nada, ¿sí?, eso no servía de nada, mejor procedimiento te da cuando tienes el producto en forma líquida, ¿de acuerdo?, porque tienes como más concentradas ahí las moléculas, no las puedes repartir sobre la superficie, bien, esterilización, estéril es libre de microorganismos viables, libre de microorganismos viables, es decir, no queda absolutamente nada, ¿de acuerdo?, un producto estéril, un producto estéril es que no, no, ahí no hay absolutamente nada, ¿cómo se llega a productos estériles?, básicamente por procedimientos físicos, ¿agua estéril puedes tener?, sí, claro, puedes tener agua estéril, que es el agua destilada, el agua desionizada no es un agua estéril, ¿vale?, pero te quieren vender como agua destilada, ¿no?, eso, básicamente con los procesos físicos llegas a la esterilidad, ¿de acuerdo?, donde bichos no hay ninguno, ¿vale?, donde bichos no hay ninguno, los quirófanos de la parte médica, ¿no es cierto?, podemos decir que son estériles, eh, sería que un 90, 95%, ¿de acuerdo?, porque los quirófanos básicamente van con productos químicos, y para tratar de en algo bajar la concentración en el aire, prenden luces ultravioleta, ¿de acuerdo?, para algo, si es que algo ha quedado por ahí, ¿no es cierto?, si algo ha quedado por ahí, con luz ultravioleta sobre el aire, ¿de acuerdo?, pero ya te digo, no menos cuando estos microorganismos están en el aire, qué complicado que es, qué complicado, porque no es tan fácil, ¿no es cierto?, por la movilidad que tienen las moléculas en el aire, y que tu producto químico, o que tu agente físico, realmente todo el contacto es complicado, ¿de acuerdo?, eso es esterilización, y tolerancia es el efecto del biocida baja, porque le pones muy diluido, por ejemplo, ¿sí?, esto del, a ver, compras el desinfectante, y te dicen, a ver, ¿y esto cómo le mezcló?, ¿no es cierto?, para poder, desinfectar el piso de mi cocina, por decirte algo, ¿no es cierto?, entonces, te dicen, una tapita, en un litro, ¿no es cierto?, entonces vos eres obediente, ¿no es cierto?, se supone que eres obediente, le pones una tapita en un litro, ¿vale?, y, dices, no, pero está como muy poquito, pongámoslo un poquito más, entonces, a veces, no puedo ponerle más, es más, es más, es más, es más útil la cosa, ¿no?, o, pues, lastimosamente también sucede, el lado contrario, tú dices, yo tampoco tengo para estar comprando esto cada mes, y se me está gastando cada mes esta cosa, ¿no es cierto?, entonces, pongámosle un poquito más, o diluyámosle un poquito más, no hay que pasar, igual veo que forma espuma, como, claro, se asocia malamente, ¿no es cierto?, la formación de espuma, con el poder desinfectante, te dices, no, pero igual está formando espuma, ve, esto está bien, ¿no?, y no, pues, porque la espuma la forma el tensoactivo, y si es que ves mucha espuma, es un problema, porque, el tensoactivo no está en el agua, sino está ahí emulsionado con el aire, ¿no?, ¿cierto?, por tanto, no está formando micelas, y si no está formando micelas, poca detergencia va a tener, ¿de acuerdo?, bien, entonces, desinfectantes, más definiciones, dice, químicos que destruyen, o inactivan irreversiblemente, bacterias infecciosas, u otras indeseables, hongos patógenos, o virus en superficies, u objetos inanimados, verás, en superficies, u objetos inanimados, ¿sí?, desinfectante, un desinfectante, que es un químico que destruye, o inactiva, irreversiblemente, ¿no es cierto?, bacterias infecciosas, u otras indeseables, hongos patógenos, o virus en superficies, u objetos inanimados, ¿sí?, no le puedes desinfectar a una persona, ¿de acuerdo?, mientras que un antiséptico, y esto ya lo vimos antes, son los agentes para aplicar, sobre los tejidos vivos, ¿de acuerdo?, para limpi, para removernos, ¿cierto?, pues básicamente, de las heridas, tratar de que, pues, esos microorganismos oportunistas, ¿no es cierto?, bajarle su, su concentración, antes de que, pues, empiecen a, a infectarte las heridas, y ese tipo de cosas, les baja la concentración, y, lo poquísimo que queda, después de estos, de la aplicación del antiséptico, es, pues, ya, que el cuerpo vaya luchando contra esos agentes externos, ¿no?, ya que se desinfectan las superficies de los objetos, esto en pandemia tenía mucho más sentido, ¿de acuerdo?, bueno, y ahora todavía tiene sentido, no salimos de pandemia, todavía, bien, entonces, ¿qué contiene un desinfectante?, ¿qué contiene un desinfectante?, ¿no es cierto?, entonces, básicamente, aquí vienen los, eh, germicidas, germestáticos, ya vimos la diferencia entre el uno y el otro, surfactantes, ¿de acuerdo?, surfactantes, que son los tensoactivos, agentes de, eh, de humectado, anticorrosivos, indicadores, pigmentos, fragancias, disolventes, ¿de acuerdo?, entonces, fíjate, eh, aquí, eh, te dicen, cuando ves el signo más, es muy útil, cuando ves el signo menos, es innecesario, y cuando ves el signo más, entre, entre, los paréntesis, ¿verdad?, pues, no es tanto, entonces, por ejemplo, tú vas a desinfectar, tú vas a usar, ¿no es cierto?, un desinfectante para la mano, ¿verdad?, un desinfectante para la mano, entonces, ¿qué le pones?, un germicida y un germistático, le puedes poner agentes de reumectación, ¿verdad?, y fragancias y, eh, el sorbete que puede ser en el agua, ¿no?, si es que es en agua como tal, de acuerdo para la piel, pero si tú vas a formular un desinfectante para limpiar instrumentos, ¿verdad?, para limpiar instrumentos, ¿verdad?, un germicida, un germistático no hace falta, el surfactante es muy importante aquí, ¿sí?, ya no hace falta en los agentes de humectado, ¿verdad?, porque es un instrumento, un anticorrosivo, para que no se te dañe el metal, ¿no es cierto?, puedes o no colocarle fragancias, o sea, no les interesa a los mecánicos que estos, que huela rico, ¿no es cierto?, sino de que el instrumento quede desinfectado, ¿verdad?, y pues solventes que te puede ser el agua, de acuerdo de esta, me gustó bastante esta, esta, como esto, esta tablita, ¿no?, porque, es útil como para pensar en esto de los emprendimientos que tú vas a hacer, ¿no es cierto?, si es que quieres hacer, porque ya te digo, se te forma con las, yo pienso con las dos visiones, ¿no?, de que se te vayan encendiendo los focos, para ver que, que, si es que puedes autoemplearte, ¿verdad?, entiende que el emprendimiento no es algo, no es algo que dura dos días, ¿no?, sino pues es un ejercicio sostenido de toda la vida, ¿sí?, entonces tú dices, oye, ¿por qué no hacemos un buen desinfectante para la piel?, ¿verdad?, una cosa buena, no le pongamos el tenso activo, sino vamos solo con germicidas, con germistáticos, y agentes de reumectación, ¿no?, ¿sí?, como tal, fíjate, tú harás las concentraciones, harás las pruebas, ¿no es cierto?, y listo, ya lo tienes ahí, ¿no?, vale, continúan desinfectante, mira, para distintos tipos de cosas, ¿de acuerdo?, cuando dice ingrediente activo, ¿dónde vi que decía ingrediente activo?, espérate, en algún lado puse ingrediente activo, más, aquí está, mira, cuando formulas, tú pones los activos, más los inertes, ¿de acuerdo?, y es el producto para usar, entonces aquí una lista, ¿no es cierto?, cuando tienes ingredientes activos, ¿verdad?, puedes tener alcoholes, o alcoholes alifáticos, o alcoholes aromáticos, ¿de acuerdo?, esto ves, ves recordando estos nombres, porque como vas a ver muchas etiquetas de estos productos, ¿verdad?, ahí tienes que unirle con la nomenclatura, de la química orgánica 1, que aprendiste en el ciclo anterior, ¿no?, aldeídos, también son ingredientes activos de los desinfectantes, ¿verdad?, que verás que yo estoy fuera de los jabones, ¿no?, de los desinfectantes, peroxiácidos, fenoles, compuestos con actividad cationica, tensoactivos anfotéricos, alquilaminas, ¿sí?, o agentes oxidantes inorganes, cualquiera de estos, que pueden ser, te pueden servir, ¿no?, ¿cierto?, de ingredientes activos, para la formulación de tus desinfectantes, y acá tengo una diapositiva, en la cual, te pongo, ¿no?, ¿cierto?, así, fíjate, aplicaciones, para desinfección de manos, para desinfección de piel, para antisépticos de mucosas, para desinfección de material médico, y acá tienes para desinfección de superficies, ¿de acuerdo?, la clase química, es decir, del ingrediente activo, entonces, fíjate, estos que no me interesa el nombre, son en base de alcohol, con un cationico, por ejemplo, ¿cierto?, para desinfectarte la mano, entonces, la mezcla del alcohol, con el cationico, el cationico puede ser el cuaternario, sí, tranquilamente, el ámbito de un cationario, mira, por ejemplo, acá, para la desinfección de la piel, mira, alcohol, que es del activo, más este de acá, ¿no es cierto?, como el cationico, mira, para instrumentos médicos, aldeídos, con aminas, y para desinfección de superficies, aquí tienes, aldeídos, fenoles, ácidos, pero si ácidos, etc., y te ponen aquí, quien te lo produce, ¿y cómo es lo que debes utilizarlo?, ¿no?, lo utilices sin dilución, o le puedes utilizar diluido, quien te debe dar la tasa de dilución, es el fabricante, ¿no?, y aquí también debes romper un mito, ¿no es cierto?, bueno, más allá de mitos, también responde a realidades económicas, ¿no es cierto?, lo que te decía antes, que decías, a ver, vamos a, ¿cómo es esto?, vamos a comprar un desinfectante para la casa, para el piso de la casa, ya excelente, muy bien, y te dice, dilúyale uno en diez, y dices, chuta, si me diluyo uno en diez, esto me dura menos, no tengo tanto dinero, ¿verdad?, para hacerlo, le voy a diluir uno en veinte, ya no funciona, o sea, ahí sí, lastimosamente, ya te digo, o tendrás una baja de desinfección, lo que te decía en una diapositiva anterior, la desinfección puede ser alta, media o baja, entonces, capaz que con lo que te recomienda el fabricante del producto, y las tasas de dilución que él te da, no es para que gastes más, y así le compres más, sino porque, ellos hicieron las pruebas, ¿no es cierto?, y vieron que ahí tienes una alta desinfección, perfecto, pero, si dices, no, pues no, no le voy a hacer en uno diez, porque me gasto mucho esto, ¿verdad?, le voy a hacer uno en veinte, pero genial, uno veinte, hazle uno veinte, ¿no es cierto?, entonces, de lo que podrías tener una alta desinfección, pues terminas en baja desinfección, ¿no?, bien, de aquí en adelante, en las clases de ese, bueno, veamos qué tipos de alcoholes, partiendo de esta lista, vamos desenluyendo cada uno de esta lista, ¿no?, qué alcoholes, qué aldeídos, qué peróxidos, qué fenómenos, qué compuestos, así, tatan, 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 pero yo creo que hasta ahí, porque ya, ¿cuánto?, estamos casi una hora de clase, ¿no?, mi población ha subido de cuatro personas, a catorce personas, qué maravilla, gracias muchachos, por dignarse de venir a clase, ¿no?, bien, y lo que suelo hacer es, una rondita de preguntas, al final, ¿no es cierto?, de esta parte introductoria, o para poder después, mentir, ¿estén abierto el mentir ya yo? No, no lo tengo, mentir, mentir, eso, my presentations, mmm, mmm, pregúntale, ¿no?, si tienen alguna duda, ¿no?, ¿cierto?, o algún comentario, no sé por qué, pero cuando empiezo la clase, no tengo tanto frío, y empiezo siete, siete y dos, siete y tres minutos, pero ahora que llegan las ocho, me pasó la semana pasada, igual con ustedes, ahora que llegan las ocho, hace un frío, no sé qué, necesito irme a poner chumpa, o un saquito, ¿no?, ¿cierto?, porque empiezo, en fin, mmm, 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 o un saquito, o un saquito, o un saquito, Gracias. Me despido entonces chicos, que tengan un gran día.